Un gran saludo y un gran abrazo para todos ustedes Soy yo Felicia Venturas y voy a hablar el día de hoy de cómo va la Vuelta a España 2021 Continúen viendo este video, esto está muy bueno En que estoy hablando de este tema, voy a mirar esta belleza natural que estamos viendo en pantalla Hoy, 27 de agosto del presente año, la etapa número 13 de la Vuelta de hoy Los 10 primeros puestos, entró un colombiano En el décimo puesto, Egan Bernal En el primer puesto ganó el francés, Florian Zenechal Los 2 y el tercer puesto, los italianos, Matteo Tristin y Alberto Dainez En el cuarto puesto, acá Luka, Westhead En el quinto y sexto, los belgas Stav, The Wolf Y Piet, Alagab En el séptimo puesto está Itambert, Eilor En el octavo puesto del español, Antonio Jesús Soto En el cuarto puesto del portugués, Luis Oliveira Y en el décimo puesto está nuestro campeón colombiano, Egan Arley Bernal Rómez Eso fue como quedó la etapa del día de hoy En la etapa número 13 Y en la general, vamos a ver los siguientes 10 primeros puestos Como van a generar hasta el día de hoy Y los 10 primeros ciclistas de esta lista general Son los siguientes El primer puesto está de Noruega Eau Christian Eicke En el segundo puesto está el francés, Guillaume Martin En el tercer puesto está de Eslovenia, Grimaud Roble En el cuarto puesto está el español, Henry Mass Nicolaou En el quinto puesto está el colombiano, Miguel Ángel López Moreno En el sexto puesto está el australiano, Jack Hay En el sexto puesto está el colombiano, Edgar Arley Bernal Gómez En el octavo puesto está de Gran Bretaña, Adam Yates En el noveno puesto está el estadounidense, Zitkows En el décimo puesto está de Austria, Felix Gross Charter En la descripción del video estará la información de lo que hablé en este video Y nos vemos en el próximo video del canal de John Vicio Venturas Sigan viendo la Vuelta a España 2021 Apoyando a estos grandes ciclistas del mundo Que están representando a cada uno de su país Y su respectivo equipos Este fue el video del día de hoy Nos vemos en la próxima edición del canal de John Vicio Venturas Hasta pronto Les deseo un feliz día y bendiciones para todos ¡Suscríbete al canal de John Vicio Venturas! ¡Suscríbete al canal de John Vicio Venturas! ¡Suscríbete al canal de John Vicio Venturas!